La delincuencia tiene desafortunadamente todo tipo de expresiones en nuestro país. Hemos ya aquí analizado en semanas pasadas este muy preocupante crecimiento de la espiral de violencia reflejado en los lamentables acontecimientos, los muy lamentables acontecimientos de semanas pasadas en donde delincuentes, asaltantes de transporte público han sido algunos, asaltantes en vía pública, han sido algunos detenidos por la propia ciudadanía y tundidos a golpes prácticamente linchados en vía pública ante el hartazgo de la sociedad y de una buena parte de la ciudadanía por esta creciente ola de asaltos, de robos y de vejaciones por parte de la delincuencia y de la inacción y la incapacidad del gobierno, de los estados, de las corporaciones policíacas para brindar protección, para prevenir los delitos y ya no se diga después el tema de la procuración y la impartición de justicia. Pero de verdad, de verdad, lo que me parece ronda ya en lo surreal, ya no en lo irreal, en lo surreal en México es lo que está pasando, lo que acaba de pasar este fin de semana en Cuernavaca. Bueno, lo que se supone que este ha pasado en los últimos días y se denunció este fin de semana en Cuernavaca, Morelos. Les cuento. Bueno, a través de redes sociales ha surgido un video este fin de semana en el que una mujer denuncia y documenta a través del video que al menos 30 capillas y sepulcros en el Panteón Parque de la Paz en Cuernavaca, que es uno de los más grandes y antiguos de la capital de Morelos, han sido saqueadas. A través de este video esta mujer narra cómo va encontrando las criptas vandalizadas en las que se han robado las puertas, las ventanas. Pero en los casos más extremos, si de verdad esto, caray, pues llama poderosamente la atención, es que se han robado las urnas, es decir, estas gavetas que están ahí dentro de estas criptas y en las que están otros recipientes que normalmente son de metal, de algún tipo de metal o de cobre o de bronce. Y eso es lo que buscan los ladrones, eso es lo que se llevan con todo y los restos de las personas que ahí descansaban. Vamos a escuchar parte de esta denuncia en video que ha circulado en redes sociales y que les hemos compartido el día de hoy. Aquí podemos apreciar cómo arrancaron la puerta de esta capillita. Aquí en esta también. Y al menos en esta sección nos estamos dando cuenta del vandaliz. Aquí se llevaron las ventanas. Y la puerta. Allá abajo también las urnas. Las urnas de las cenizas. Miren cómo están abiertas. Miren. Chequen eso. Las urnas aquí, mira. Sí. Son las urnas. Aquí en esta otra. También. La puerta la arrancaron. Es una desolación. Lo que estamos viendo aquí. Ventanas arrancadas. Son lujos de violencia. Aquí se llevaron la ventana y las urnas. Rompieron para llevarse las urnas. Esto es indignante. No es posible. Jamás había pasado esto en 40 años en este panteón. Parque de la Paz, de Chipitlán, Cuernavaca, Morelos. Bueno, pues esto francamente no sé ustedes qué piensen. Esto parece ya pues el límite, el borde, la frontera entre lo permisible, lo comprensible desde lo humano. Que la delincuencia llegue a este punto y que la incapacidad pues porque se supone que hay vigilancia, se supone que hay un mínimo de vigilancia en estos lugares por incluso por temas legales, el tema de la disposición de los cuerpos pero pues evidentemente en Cuernavaca y en el estado de Morelos como en muchos otros sitios del país pues las autoridades están ahí de aparador. El gobernador de Morelos Gautemo Blanco se distingue por ser un gobernador viajero. Es más fácil encontrarlo en Disneylandia o en alguna parte de Europa mientras el estado está a patas arriba y el presidente municipal de Cuernavaca el morenista Antonio Adán Villalobos está siendo perseguido por enriquecimiento ilícito de 60 millones de pesos. Entonces con esas autoridades pues como que a qué se le pueda tirar y así podría ser insisto cualquier municipio y casi cualquier estado del país lamentablemente.